El Economista Televisión 2017 será el año que el Museo Dolores Olmedo dedicará a la reconocida pintora Frida Kahlo. En entrevista con Otimex, Josefina García, directora de colecciones de este recinto, adelantó que serán una exposición y diversas actividades que van desde conferencias hasta bloques informativos. sobre la artista, los que se organizarán para celebrar el 110 aniversario de su natalicio. Es un año que estamos trabajando para Frida Kahlo, Frida cumple el 110 aniversario de su natalicio. Nosotros queremos que este año la obra de Frida, que siempre viaja tanto, esté aquí dentro de nuestras instalaciones. Estamos preparando una exposición de homenaje para ella. Obviamente tenemos que vestir esta exposición de toda una serie de elementos culturales, conferencias, información, bloques informativos, en fin, todavía el equipo está preparando toda la lista de materiales que se pueden generar en torno a la exposición. Pero creo que lo más interesante es eso, que la gente sepa que Frida está aquí. Explicó que al ser Frida Kahlo un fenómeno mundial, muchos museos quieren tener su obra y exponerla. Sin embargo, este año tocará a México mantener parte de su colección. Frida es moda, Frida es un ícono, Frida es un símbolo. Frida puede ser muchas cosas, depende de quién hable de Frida Kahlo. Para nosotros, pues indiscutiblemente es una artista muy importante. Al realizar un balance sobre este 2016, Josefina García señaló que se trató de un año muy importante al contar con destacados proyectos al interior del recinto, como su constante renovación y a nivel internacional con presencia en exposiciones por varios países. Hemos estado en exposiciones en Rusia, en San Petersburgo, con una exposición de Frida Kahlo. Luego nos hemos ido a Seúl, en Corea, también con una exposición de Frida y Diego Rivera. Actualmente tenemos obras en la exposición Mexique, en el Gran Palais. En el LACMA, una exposición de Picasso y Diego Rivera. Y Frida Kahlo en el Museo Picasso de San Petersburgo, en Florida, en Estados Unidos. Entonces, como podrá ver, pues hemos tenido un año lleno de actividades. El Museo Dolores Olmedo mantiene entre sus colecciones 148 obras de Diego Rivera, 26 de Frida Kahlo, 3.500 piezas de arte popular de todas las regiones del país, 600 piezas de arte prehispánico, así como obras de diversos artistas. Durante este 2016 recibió a 350.000 visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!